Bien, ya estamos a través de la señal de Infotech 4.0. Bueno, estamos en el Hotel del Llano, inauguración, estamos con Gabriel Barbero. Bueno, y también alguien que, una parte importantísima, pero ya vamos a contarles de quién se trata de este emprendimiento, ¿no? Gabriel, bueno, tu cara lo dice todo. Alegría absoluta, por un lado, obviamente la inauguración de esto. Y bueno, familia por todos lados. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Bueno, como vos dijiste, tengo que presentar primero a Dalma, y junto con Diego Ferrero van a ser los administradores y los que van a llevar adelante este nuevo proyecto que hoy arranca. Vos me hablás de un nuevo proyecto. Vamos a contarle a la gente. Nosotros lo estuvimos recorriendo hace un ratito nada más. Habíamos entrado antes, mientras estaba en plena factoría. Contame un poco, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Porque no se circunscribe solamente a este cuerpo edilicio que estamos viendo acá, sino que hay una serie de departamentos. Bueno, contame vos de qué se trata. A ver. Bueno, esto es parte, esto es el hotel, es una parte, y después tenemos cuatro casas que están junto con el, digamos... Es de un acompañamiento del hotel. Bien. Claro, en las casas son más familiares, que tienen una capacidad para cuatro personas y para seis personas. Que están ubicadas cerquita, pero no están... Sí, 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 son más familiares que el hotel. Están en un lugar muy lindo también, debemos decirlo, las casas. Sí, sí. ¿Y esas ya están listas también, Gabriel? Las casas están ubicadas en un predio de casi tres hectáreas, donde tienen pileta, parrilla, bueno, y un poco están en el mismo equipamiento que este hotel. Y la idea un poco que vos me preguntaste, José, qué es lo que pensé o que pensamos, es un poco traer el turismo, porque uno habla de turismo y lo que piensa es montañas o ríos. Y yo digo, ¿por qué no, para hacer una escapada de dos o tres días, tenemos que hacer 400, 300 kilómetros? Y yo creo que Relicó es un punto estratégico y en eso pensamos. Y yo creo que hay una... Las nuevas opciones de Relicó en estos... En este rubro va a tener un cambio grande, más que todo yo creo que para la zona. También, por supuesto, es un lugar de paso muy importante, pero yo creo que apostamos a la zona también, ¿no? Indudablemente. A ver, no vamos a hablar de números, Gabriel, pero hacer una inversión de este tipo, cualquiera que está un poquito en la construcción, sabe que estamos hablando de cifras millonarias. Por ahí alguien me dijo, este tipo está loco con lo que hace. Creo que eso es un loco lindo, pero la posibilidad de brindar fuentes de trabajo, ¿no? Porque eso creo que es lo que la gente más destaca. Hay un grupo de empresarios que tienen la posibilidad de generar estas cosas y perfectamente podrían llevar estos capitales a otro lado, donde seguramente serían mucho más negocio. Sin embargo, eligen ponerlo acá en Realicó. ¿Por qué? Mira, la verdad que yo tengo mi corazón acá y es como vos dijiste, es más fácil irse por ahí y uno estando en el lugar que está quizá ha tenido invitaciones para hacer otras inversiones en otro lado, financieras, lo que quieras, o sea, más de la que quieras. Y yo pienso mucho en mi pueblo, pienso en la sacrificación grande mía de dar mano de obra. Y realmente tengo un grupo de gente que me acompaña. Es un detalle que te voy a dar que no es menor. Nosotros no tenemos recursos humanos. Nosotros elegimos la gente no por lo que sabe, sino en realidad por la gente. ¿Qué clase de gente? Por la buena gente. Los valores. Los valores. Y hoy estoy acompañado por un grupo de gente que realmente es destacable, lo tengo que destacar. Y bueno, así que eso un poco es la idea. Son chicos que sabemos que han empezado con vos. Le digo chicos porque son gente muy joven que tienen todo el empuje, unas ganas bárbaras de sacar los proyectos adelante. A ver, Dalma, yo te quiero preguntar un poco a vos por qué estuvimos recorriendo habitaciones y nos encontramos con todo a lo grande. La cama de una plaza es de una plaza y media, es gigante. La cama de dos plazas es un quinsay terrible. No se ha escatimado en detalles. Por ejemplo, veíamos un escritor en una de las habitaciones del fondo que uno de los brazos de soporte es cuero crudo, la ornamentación son... Incluso vemos la utilización de materiales autóctonos. Contame un poco a ver cómo fueron todas estas ideas, qué es lo que tienen para ofrecerles, qué va a encontrar el viajero en este lugar. Bueno, nosotros estamos pensando un montón en el espacio que sea en representación a la pampa. En todos los detalles, tanto como en las habitaciones, como en el café barrio. Después, las habitaciones, por ejemplo, tienen todos los detalles de nosotros, los pampeanos. El caldén, el cuenito, de los detalles, digamos. Exacto. Exactamente en eso pensamos un montón. Imaginada para que el huésped... ¿Cómo se llama la palabra? Tenga un descanso armonioso, cálido. Que se vaya satisfecho con nosotros, que nos vuelva a elegir. Indudablemente, hasta los colores tienen que ver con nuestras pampas. Vemos ahí unos detalles tremendos. Ahora, un detalle que me llamó la atención. Más allá de los números de las habitaciones, los nombres. Me parece que, Gabriel, ahí tuviste vos que ver. Contame un poco, a ver, ¿por qué? Mira, un poco los nombres son, por supuesto, mi antepasado, mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi madrina, mis tías, un tío muy especial, un tío negro. Un poco es un sentimiento muy particular y muy especial mío, ¿no? Y con respecto a las casas, les puse el nombre de mis nietos, de mis siete nietos. Es un poco relacionado a los que hicieron el esfuerzo y a los que van a tener que hacer el esfuerzo. Claro, por un lado, tenés los que te dieron herramientas que vos, obviamente, supiste mejorarlas. Y bueno, los que vienen por detrás, ¿no? Tenés varios hijos y, obviamente, ya los nietos que los vemos por ahí andan correteando, hay más chicos más grandes de todas las edades. Y qué bueno que puedan disfrutar y, a su vez, acompañarte en esto. Sí, realmente es una satisfacción, un orgullo muy grande. Y bueno, todo esto que viste acá, quiero destacar a alguien, una persona muy especial con respecto a todo lo lindo que viste, que es la arquitecta Laura Reza. Laura Reza, obviamente, es impresionante lo que ha hecho, lo que sabe, lo que le ha dedicado. Se puso el proyecto al hombro. Se puso el proyecto al hombro. Es impresionante. Realmente, es muy destacado. Y después, esto se logra gracias, no a, por supuesto, no a mí. Yo soy una partecita de esto. Esto se logra gracias al equipo. Al equipo de gente que tengo, que tenemos. Porque si no era, no es, gracias al equipo, imposible. No puedo nombrar a todos, pero quiero destacar también, José, la manera que estuvieron trabajando la gente, ¿no? Era impresionante verlos, el entusiasmo que trabajaron siempre, cómo hacían las cosas, con qué, este... Como si fuera de ellos. Como si fuera de ellos. Tal cual. Sí, sí. Es increíble. Realmente... El sentimiento de propiedad en los chicos es algo que me llama la atención. A ver, yo he visto algunas cuestiones particulares desde, no sé, el grabado láser de las mesas. Bueno, algo interesante también que se hizo todo acá en Relicó, ¿no? Pero bueno, los chicos iban, venían, llevaban mesa, traían mesa, coordinaban para que estuvieran los tiempos, porque fue contrarreloj. Terminaron al último. Sí, sí, terminaron al último. Es increíble. Bueno, ni hablar. Dalmat, Diego, Kevin, Karina, Vanessa... Por eso no quiero nombrar, porque son cantidades. Realmente se han puesto al hombro esto y hoy se pudo lograr lo que logramos, ¿no? Dalmat, ¿qué desafío tenés a partir de ahora, no? Llevar adelante esto que indudablemente es un pequeño monstruo que hay que saberlo dirigir y acompañar para que funcione de buena manera y que brinde lo que uno espera a los turistas, ¿no? Creo que, bien lo decía Gabriel, Relicó estaba necesitando este tipo de oferta y, bueno, ahora viene este... La pelota está, digamos, de tu lado. Seguro, seguro. ¿Cómo vivís esto? Con un poco de nervio, pero muy contenta porque me gusta aprender y, nada, agradecerle a Gabriel por esta oportunidad que me está dando y, nada, esperamos que nos vaya muy bien en todo esto. Seguro. Invitamos a la gente, bueno, ¿ya se puede empezar a reservar? Me imagino que sí. No, a partir del viernes vamos a tener. Del viernes, perfecto. A partir del viernes, entonces, bueno, ya nosotros vamos a estar dando los números de teléfono. A partir del lunes ya vamos a tener las lunas y venidas. Ah, perfecto. Para que quieran venir a esas cosas. Para ir poniendo la máquina en marcha de a poco. Está bien también ahí. Sí, agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy. Un montón de gente hoy. Sí. Todos quisieron... A ver, había mucha expectativa, todos querían venir. Bueno, Gabriel, me imagino, súper contento, pero bueno, esa cabeza, yo sé que no para, o sea, ya estarás pensando a ver a dónde voy, qué otra cosa voy a hacer y seguramente va a ser también acá en Relicó. Sí. No podemos spoilearlo, pero... Pero sí, la idea es arrancar otro proyecto muy interesante y quizás vaya a ser el más grande que voy a hacer en mi vida. Y lo voy a hacer acá en Relicó, si Dios quiere. es un poco no pensando si bien a nadie le gusta perder plata porque si no mentiría, no pensando perder plata sino un poco en la... en un rango de gente que por ahí no puede... Pues no te voy a adelantar nada. No, no, ya con lo que tiraste ya me imagino por dónde viene. Lo vamos a dejar ahí, pero bueno, creo que... A ver, si te interpreto en esas pequeñas palabras creo que va a haber una posibilidad para la clase media, el tipo de laburo que siempre lo dejaron de lado, no tuvo nunca una mano. Así que bueno, nada, pero eso es otro tema. Hoy la felicidad es el hotel, bueno, las casas obviamente que acompañan esto. Chicos, los felicito, les agradezco un montón este ratito. Bueno, la gente los está esperando porque quiere hablar con ustedes obviamente. Así que nada, todo el éxito en este emprendimiento. Por supuesto, reconocer lo que están haciendo por Rialicó porque esto es indudable. Nada, que sigan los éxitos. Gracias. Gracias, gracias a todos y los esperamos.